Bueno, como verán, estamos aquí un día más con vosotros. Primero voy a daros los buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según la hora que veáis el vídeo. Agradecer que veáis mis vídeos, claro que sí, daros las gracias, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Bueno, ahora sí, ahora vamos a comenzar. Aquí tenemos una moneda de 10 pesetas, ya veis, de canto ancho, ya veis que el canto va por aquí, misturándose con las letras. Ya veis ahí, ya veis la M que se funde con el canto. Ya veis, una moneda no tiene mucho uso, se ve que no está muy circulada. El plus y el ultra se lee bien. Ya veis, 10 pesetas, del rey Juan Carlos, de 1992. Bueno, ya veis, el canto se funde con las letras, con Juan Carlos. Rey de España se funde toda, incluso la fecha. Bueno, ya veis, 10 pesetas del rey Juan Carlos, canto ancho y letras fundidas con el canto. Bueno, ya veis ahí, bonita moneda esta. Bueno, ahí os lo voy a dejar, amigos. Juan Carlos, primero de España, de 1992. 10 pesetas. Canto ancho, letras fundidas en el canto. Bueno, ya va, amigos. Vamos, vamos a por otra. Bien. ame. Loечas que se hace.